¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Arrancando con todo este programa de vaso aquí por Quiero Música en Mi idioma. Ya, hay que decirlo, estamos en los primeros días de marzo. Seguramente vos estás arrancando las clases, pero nosotros seguimos con este verano 2011. Hasta el 21 de marzo de verano. Es así, ¿no? Hasta el 21 de marzo si se puede, es legal. Así que vamos a estar con movida veraniga, como ya estás acostumbrado, aquí en Banda Soporte. Hay que decirlo, para este programón tenemos la presencia ni más ni menos que de la gente de Virus. La banda de los hermanos Mobra se estuvo presentando en la ciudad de Mar de Plata, festejando sus 30 años, ni más ni menos. Nosotros estuvimos ahí y es una de las bandas protagonistas de esta emisión de vaso. También fuimos a cubrir el Cosquín. Tanto viajaste, tuviste la chance de cubrir ahí el festival de las sierras, el festival más federal del país, el Cosquín Rock. Estamos haciendo un resumen, como siempre lo que nadie te muestra, ¿no? La parte del detrás, quizás, de lo que fue el Cosquín Rock 2011 pasa también por Buenos Aires. Y como si esto fuese poco, todo el resumen de las mejores cositas que fueron pasando en este verano 2011. Algunas, ¿no? Porque va volviendo hasta el 21 de marzo, como ya sabés, consiguen las cositas de verano y hay que ir como ahí, ¿no? Sí, 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 programando, programando. Queda un programa más y bueno, hay un montón de cosas que van a ir pasando. Como sabés, estuvimos en Pinamar y en un montón de lados. Exactamente, arrancamos de esta manera con un nuevo Banda Soporte de verano, como siempre, desde Pinamar y para toda la Costa Atlántica. Estamos con Franco, Emilio y Lucho, la gente de hijos del sofá, que en un ratito nomás va a estar tocando aquí en Pinamar. Para un montón de gente que se ha acercado a disfrutar un poco de esta tarde, ¿cómo la están pasando? La verdad que es muy bien, la primera vez que vinimos a tocar a la Costa, tocamos ya a Mariola, la primera vez que tocamos acá en Pinamar, en la playa, estuvimos tocando en Barsitos, en Gessel, y la verdad que para nosotros es buenísimo. ¿Qué va, hijos del sofá, un poco la propuesta de la banda? No, hijos del sofá, en estos momentos, bueno, le están promocionando el disco que se llama Violeta. Estamos tratando de sacar un aire muy cálido con los temas y nada, que guste, no en la gente. Y vuela, siempre vuela, muy lejos, vuela. ¿Contacto? Ponen en Facebook, nos buscan hijos del sofá, y si no, myspace.com barra hijos del sofá. Facebook, hijos del sofá. Así pasaba hijos del sofá, amigos, por el Pony Music on the beat, lo vamos a ver en instantes tocando en vivo. Así que ya saben, hijos del sofá, sonó en Pinamar, y lo viste, me manda soporte. Perfecto, al topo, me da lo que hay, foto va, foto viene, mientras tanto, Javier Calamaro y compañía, un gran, gran compañía, en la vida y en la banda, ¿no? Por supuesto, él es miñer y el hueso, puro poder latino, que se acaba de presentar conmigo y con un par de amigos más invitados acá en el escenario de Pony Beach, en Pinamar. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste. Placer de encontrarte, bueno, para nosotros, que ya nos hemos cruzado en el verano, en otro ambiente, ¿no? Más nocturno, más de plaza. Hoy la playa, con toda la gente en vivo, gratis, para todo el público, el sol hermoso. Así es, hoy la playa, ayer también estuvimos acá en Pinamar, y después Mar del Plata. Tenemos un verano así, muy pulente, pero en plan vacaciones también, ¿eh? Vinimos con nuestras chicas, él toca la banda, ¿no? Toca hace muchos años ya, pero somos amigos además de colegas y correligionarios. Che, está buenísimo poderlos encontrar también en este set, ¿no? Casi, ¿cómo sería? Como acústico íntimo para un montón de gente, como raro lo que pasó hoy arriba. Como tocando en casa, es súper acústico, como si fuese en casa, incluso más chiquito, así en plan, o sea... Guitarra y cajón, digamos, en principio, después se sumaron a un par de amigos. Los que estamos, los que estamos lo hacemos, o sea, cantar no es, viste, ninguna ciencia. Hay quien nació para eso y quien no, tocar, cantar. No, no necesitas nada. Lo que pasa es que un concierto más grande por ahí te pide más músicos, o como para que se puedan cantar más canciones, yo qué sé, y en otro ámbito por ahí, ¿no? Acá es muy informal. Estuvimos todo el día tirados acá, a cinco metros del escenario, disfrutando, porque acá están nuestros amigos. ¿Cómo sigue la historieta? Decíamos, bueno, a la de Villa Gesell, ¿no? Hay una movida ahí fuerte. Y después, durante el año, ¿qué se viene para adelantar un poquito? Nosotros, mira, lo último que hicimos antes de venirnos fue componer un tema, hicimos un funk. Y ya tengo otras ocho canciones compuestas, algunas terminadas y otras no, o sea que en realidad cuando volvemos a casa nos espera un verano de composición, claro, y de hacer demos para algo que vamos a llevar a un estudio riguroso que hay en San Luis. Creo que es el estudio más lindo de Sudamérica, más grande y más equipado, para grabar con la banda el disco en vivo, lo que estamos componiendo ahora. Ese es nuestro plan de verano. Mira que adelantito, ¿eh? Para el año seguramente, rojero de Javier Calamaro, de Hueso Loco, gracias por pasar una vez más por Bando Soporte. Un placer, bueno, vamos a disfrutar de la playa. Sigo un buen saire, condenado país. ¡Fuerte! Láser Rock CD's, DVD's, producciones independientes, instrumentos musicales, Láser Rock, remeras, accesorios, todo en indumentaria, Láser Rock, Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita, www.laserrock.com.ar Y en este verano 2011, el gustazo de estar en Mar del Plata, con el señor Marcelo Moura, festejando los 30 años de virus acá, con la remera de Banda Soporte. Impresionante. Sí, no, te decía, la uso siempre. Me encanta, aparte me encanta la idea de, me siento bien. Es como un Banda Soporte. Y acá en Mar del Plata, festejando los 30 años, ni más ni menos, en un marco espectacular. Recién escuchamos un poquito de lo que es la prueba en adelanto. Y ahora se viene en un rato a la noche un show, no imagino repasando todos los clásicos de Vir. Sí, sí, aparte el lugar es increíble, bueno, ya está probado que hay una convocatoria tremenda, bueno, son gratuitos, eso influye. Pero la verdad que han hecho un escenario muy bueno, el sonido es muy bueno y bueno, Mar del Plata es una ciudad maravillosa. Así que es buenísimo para la gran cantidad de gente que hay vacacionando, que por ahí no tiene dinero para ir a los espectáculos, es ideal. No, bueno, Mar se te dijo que vayas a descansar. Simplemente, ¿cómo sigue el año después de este concierto? No, lo que te decía, 30 años de la grabación de Guaduado, en realidad el virus empezó antes. Vamos a intentar que sea mucho de esto por todo el país y finalizaremos el año, supongo en capital, con un gran recital. Y sobre todo queremos invitar muchos músicos en la medida que ellos puedan y que los lugares den. Porque creo que uno de los tesoros más grandes que tenemos nosotros es que sentimos que nos respetan mucho los músicos. O sea, yo tuve, tuvimos éxito tremendo, ganamos mucho dinero y a Federico no lo pude curar. Entonces te das cuenta que la historia pasa por otro lado. Interrumpimos por un instante este programa de Banda Soporte de verano. Acabamos de ver a la gente de Virus, quedan un montón de cosas, sobre todo todo lo que pasó en el Cosquín Rock. Pero tenemos algo muy importante para comentar. Hay una fecha muy interesante que se viene en Iseto Club el jueves 10 de marzo, de la mano de la gente de Científicos del Palo, esta gran banda marplatense, que ya ha pasado por Banda Soporte en un par de oportunidades. Y en este caso te la estamos recomendando para que vayas a ver un buen recital de rock en Iseto, jueves 10 de marzo, junto con la gente de Tercer Ojo, que va a estar nada más y nada menos que presentando nuevo videoclip, estrenando video. Va a ser una movida muy visual, estuvimos hablando con los chicos de Científicos, la están preparando muy pero muy fuerte. Así que ya estás invitado, jueves 10 de marzo, Científicos del Palo, en Iseto Club, ahí en Palacio. Como siempre, Banda Soporte recomendándote bandas amigas, bandas del ascenso, en este caso, como decía bien el rulo, Científicos y Tercer Ojo. Tengo acá los discos, los podemos ponchar, dos discasos. Realmente, si no conoces estas bandas, te las recomendamos. La idea es apoyarlas. Ah, mirá, mirá, lo di vuelta. Ahí está, ahí está, ahí vean, esto es televisión, ¿verdad? Ahora vamos bien. Dos bandas muy pero muy buenas, dos discasos. Así que bueno, esta es la fecha que de alguna manera recomendamos, como siempre acá en Banda Soporte, aparte estamos auspiciando, ¿no? Porque somos parte de esa movida también, porque la queremos apoyar. Científicos y Tercer Ojo, el jueves, ni más ni menos que en Iseto. Ahora seguimos con lo que fue el Cosquín Rock, último día. Todo lo que quedó ahí pendiente. Estuviste viendo gran parte del Cosquín acá por Quiero. Lo que quedó afuera, perlitas del Cosquín, las vivís en Manda Soporte. Y acá estamos con Arbolito, yendo para Cosquín, está todo muy bien. Un par de horas vamos a llegar. Sí, estamos al limite del tiempo, tenemos que llegar a probar a todos. Las imágenes prohibidas de Arbolito. Y en el Cosquín Rock, el agrado, el gusto, el honor de estar con Eruca Sativa, banda amigaza del programa, que bueno, estuvo acá en esta jornada. La verdad, la rompieron, chicos, no sé cómo lo vivieron ustedes, pero me parece que fue buenísimo lo que pasó arriba del escenario. Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos alucinados, la pasamos, pero muy bien. Nos llegamos a conectar rapidísimo entre nosotros, así que a nivel arriba del escenario está todo perfecto. Salió, hay que decirlo, vamos a hacer, salió en todos lados, sigue Clarín, ¿no? Un montón de cosas que pasaron para el fin de año de Eruca. ¿Cómo vivieron toda esa catarata en un punto de halagos, de mimos que hubo al final del año pasado? Y tremendo, porque todo eso es producto de la gente que nos apoya todos los días, tanto sea en un concurso como en comprarnos entradas y comprarnos discos. No sé, es tremendo. El apoyo de la gente es lo más lindo que podemos tener. Es lo más. Uy, ¿cómo sigue el 2011? Después de todo esto que pasó a finales de 2010, ¿cómo encaran este año?